... Efectivamente, ayer el Grupo Popular, haciendo ese eco de las declaraciones de Izquierda Unida, exigiendo la presentación del presupuesto para 2013, hace una rueda de prensa en la que igualmente pide al PSOE que sea valiente y que lleve la propuesta de presupuesto al Pleno para que se debata y que el Pleno decida, a través de las enmiendas necesarias, cuál es el presupuesto que debe tener el Ayuntamiento de Linares para 2013. Se hacía eco así de las declaraciones de Izquierda Unida y coincidía en que lo democrático, después de que se ha estado el Partido Socialista presentando durante todos estos años tranquilamente el presupuesto sin tener problemas de que no fuese aprobado en el Pleno, el último de ellos después de un pacto con Izquierda Unida. Pero el Partido Popular entendía, o al menos los señores Casado y el señor Casado y la señora Prieto, que debía presentar el PSOE su presupuesto para que se aprobara con las enmiendas que se debatieran en el Pleno. Bien, hasta ahí la cosa bien. El Partido Popular o los concejales de la Comisión de Economía hacen su planteamiento. Desde Izquierda Unida ya hemos dicho que algunas de las propuestas o enmiendas que presenta el PP nos parecen bien, otras a lo mejor no tanto, pero que para eso está el debate democrático. Sin embargo, el señor Antonio Martínez, después de que los concejales o los otros dos concejales de la Comisión de Economía planteen la necesidad como Izquierda Unida de que el presupuesto vaya a Pleno, se dedica a atacar a Izquierda Unida y, además, haciéndolo mintiendo descaradamente. Las declaraciones del señor Martínez, que hemos podido ver en los medios de comunicación, dicen que Izquierda Unida solo ha hablado de presupuestos en los medios de comunicación y que no tiene constancia de que en Junta de Gobierno o que se haya presentado algún presupuesto alternativo o propuestas y que a él no le consta que haya ninguna propuesta alternativa de Izquierda Unida. Bien, vamos a desmontar automáticamente y con pruebas y con documentación esa manifestación del señor Antonio Martínez. Vamos a ver. Acta de la sesión ordinaria de Junta de Gobierno local del 24 de enero de 2013. Junta de Gobierno local del 24 de enero de 2013. Tenemos aquí la copia del acta que se aprobó, está el borrador, que se aprobó a la semana siguiente, como es habitual, ya que todas las semanas, al borraras excepciones, hay Junta de Gobierno. Y paso a leer. Preside la Junta de Gobierno don Luis Moya Conde, asisten don Joaquín Gómez Mena, doña María Pilar Parra Ruiz, don Juan José Sánchez Garrido, don Antonio Martínez Martínez y don Sebastián Martínez Sola. Al final de la Junta de Gobierno, bueno, tenemos la relación de los puntos que se trataron en este día. Junta de Gobierno, que pueden ustedes llevarse una copia si lo desean. Al final de esta Junta de Gobierno, en ruego y pregunta, sexto punto del orden del día, se producen algunas intervenciones y dice textualmente. Seguidamente, fuera del orden del día, intervino el señor portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y de los Verdes, convocatoria por Andalucía, don Sebastián Martínez Sola, quien presentó a los miembros de la Junta de Gobierno local borrador con propuestas para el presupuesto 2013, entregando copias a los grupos. Intervino a continuación el señor Luis Moya Conde, del Grupo Partido Socialista Obrero Español, quien dijo que serían estudiadas. Eso dice, literalmente, el acta de la Junta de Gobierno local del día 24 de enero, como digo, de 2013. Y esta fue la documentación que el portavoz de Izquierda Unida, es decir, yo mismo, entregó al señor Luis Moya Conde, como tienda alcalde y concejal de Economía, y al señor Antonio Martínez Martínez como portavoz del Grupo Popular. Que, además, no eran meras propuestas, como dice el acta de la Junta de Gobierno, sino un presupuesto completo y alternativo que el señor Martínez cogió en esa Junta de Gobierno. Además, un presupuesto que públicamente se sabe que Izquierda Unida debatió con determinados colectivos en dos asambleas públicas que se hicieron, una, el 10 de diciembre de 2012, y otra, el 22 de enero, justo dos días antes de esta Junta de Gobierno, el 22 de enero. Por eso se presentó el 24, porque ya habíamos hecho una segunda convocatoria con vecinos y colectivos de la ciudad. Se recordará que la primera asamblea fue, la del 10 de diciembre, fue en la Casa de la Cultura, en el Salón de Actos de la Sala de la Cultura, y la segunda del 22 de enero se hizo en la propia sede de Izquierda Unida. Es decir, que este intento o este embrión de presupuestos participativos que ya había intentado Izquierda Unida durante este ejercicio se planteaba en estas dos asambleas. Y, por tanto, hay determinados colectivos y parte de la ciudadanía de Linares que tiene este presupuesto. Pero es que, además, lo tiene el Partido Popular o, a lo mejor, no lo tiene el Partido Popular y solo lo tiene Antonio Martínez, porque da la sensación de que Antonio Martínez ni siquiera informó a sus concejales de la Comisión de Economía que existía este presupuesto alternativo. O, al menos, eso es lo que se desprende de la rueda de prensa de ayer, en la cual el señor Alfonso Casado y la señora Monserrat Prieto se dedican a exigir al PSOE que lleve el presupuesto y Antonio Martínez se dedica únicamente a criticar a Izquierda Unida, mintiendo, diciendo que Izquierda Unida no ha presentado ninguna propuesta ni ningún presupuesto alternativo a las propuestas del Partido Socialista. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Da la sensación de que aquí lo que tenemos es una prueba más de la comunidad de intereses. Juan Fernández, Antonio Martínez, yo recuerdo hace algo más de un año cuando el señor Martínez me decía en un pleno que cuando me iba a ir al PSOE o cosas por el estilo, ¿quién está defendiendo ahora al PSOE en el pleno del ayuntamiento? No se hace una sola crítica al PSOE por parte del señor Martínez, portavoz del Grupo Municipal de la Registro Popular desde hace bastantes meses. No se hace una crítica, por su boca solo salen críticas a Izquierda Unida y además falseando y mintiendo descaradamente. Por tanto, teníamos que salir, teníamos que desmontar estos argumentos. Efectivamente, como ya decíamos hace unos días, Izquierda Unida va a ser atacada por todos los flancos porque efectivamente representa a todos los niveles una alternativa, representa una alternativa de gobierno a nivel municipal, a nivel andaluz ya estamos en el gobierno, pero también tenemos unas perspectivas de tener más poder en el gobierno andaluz y a nivel general. Entonces, se nos va a estar continuamente atacando y da igual los argumentos que se utilicen contando intentar desgastar e intentar desprestigiar a Izquierda Unida. Entonces, como digo, la comunidad de interés entre Juan Fernández y Antonio Martínez que se ha visto a lo largo de esta corporación, de estos dos años en los cuales han pactado realmente las cosas importantes, excepto el presupuesto de 2013, excepto eso, todo lo demás realmente importante ha sido pactado entre Juan Fernández y Antonio Martínez, ahora vemos como eso se refleja también en la cuestión del próximo presupuesto municipal si es que existe, porque nos da la sensación, como decíamos la otra idea, de que el Partido Socialista va a intentar mantener la prórroga del presupuesto durante toda esta corporación y veremos a ver qué pasa en los dos años siguientes, porque con los mismos argumentos que está utilizando el Partido Socialista de que no se atreve a llevar el presupuesto si no tiene un pacto previo, podemos estar así hasta 2015. Es decir, entonces vamos a ver quién está haciendo aquí política seria, quién está haciendo oposición y quién hace los planteamientos realmente democráticos en el Ayuntamiento de Lina. Gracias. Gracias.